¡Hola! Esta semana vamos a ver la categoría semántica de los animales. Y la primera actividad que tiene en el cuaderno es la siguiente. Aquí tenemos dos hábitats o lugares donde viven los animales que al costado nos aparecen. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a nombrar todos estos animales. León, vaca, tigre, oveja, caballo, mono, jirafa. Y gallo. Y ahí lo vamos a unir según el lugar donde viven. Si viven en la granja o viven en la selva. Lo podemos hacer con distintos colores para que se puedan guiar bien con la respuesta. Y luego tenemos esta actividad que es ¿qué come cada uno de estos animales? Aquí arriba tenemos animales como por ejemplo el oso, león, el cerdo, jirafa y mono. Y acá abajo tenemos hartos dibujos de alimento. Vamos a unir con el alimento que come cada uno de ellos. Recuerden nombrar tanto los animales como los alimentos. Arriba y aquí abajo está la guía de los nombres de cada uno de ellos. Y cada vez que terminamos una actividad recuerden realizar el proceso de autoeparoción. Carita feliz si trabajan bien, más o menos si no trabajan tan bien, o carita triste si trabajan mal o no quieren hacer la tarea. Recuerden también escribirme notitas o un mensaje a whatsapp si te presentan alguna dificultad. Besos grandes y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.